Más grande, ya más grande, vuela, como que es, vuela. Parece peluquín. Ya viste el libro que tengo en el otro, que es que sale una colita y que tiene, son de este otro tipo, sí. ¿Esto sí te toca? No, este sí, te da fiebre. Fiebre, yo creo que te hace hasta llorar. Sí, te da conventura esto. Todo lo que ven aquí, todo esto, son las pelusas. Te toca de estas, no, hombre, te hace chillar. ¿Dónde lo viste? Ahí está un árbol de anona. Esta es una hoja de anona. Ahí no, cerca es tu mano tanto. Y aquí estaba prendido. A ver, súbele la hoja. Se ve, se mueve, un poquito. Sube la carta para, con la hoja. Estamos muy abajo. Otra cosita. ¿No quieres que lo agarre con la mano? Pues si quieres hacer, vamos a ver cómo es la tan dolorosa. Te lo pongo en el otro, no, para que veas que... No. Mira cómo se desenrolla. Ahorita porque se cayó de allá, está golpeado. Yo creo que lo picaron las gallinas. Pero si no, hasta en el tiro. Lo va a pinchar. Ahí. Ahí. No, 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 no. No. Ahí. Yo viste que ya se... Sus cabellitos los... Los dispersó. Sí. Los dispersó. Sí. Mira, ella lo está juntando, mira. Se está juntando, se está juntando. Ahí. Es una manera de... ¿De autodefensa o qué? Sí, autodefensa. Es el famoso pollo. Nosotros lo decimos. Es un gusano quemador. Pero nosotros le llamamos pollo. Porque a veces gritan como pollito. Y el tantito... Mira aquí abajo cómo está. Mira su... Debajo cómo... Cómo es. Mira. Se ve diferente abajo. Cómo que se... Pareciera que tiene huevos. Mira. Está raro, ¿no? Bien raro. Se graba bien. Ay. Mira, aquí ya quedaron unas peluzas de en este. Ay. Y si lo llego a tocar, no, hombre. El gusano pollo. Esto lo podemos encontrar en las matas del café. No, no avienta las peluzas, gü. No. En las matas del café. En el mispero. En el mispero se da mucho esta. No sé por qué en el árbol de mispero. Y el de este, el de Anona. Casi los árboles frutales se da mucho. Mira cómo se está extendiendo. Mira. Ay. Híjese chingüete. ¿Son sus patitas o qué será eso que tiene ahí abajo? Son sus patas. Muy malo. Te entiendo. ¡Alza! ¡Ponche! Ya lo cubrís esto. Bueno. Pues la, la, la recomendación más apropiada que es, es no tocarlo. Si lo ven, aléjense. ¿Por qué es llamativo? Háblenle a un mayor que lo, que lo toque, que lo, bueno, que no lo toque, que lo aleje de donde están, porque sí, sí es muy peligroso. Son las recomendaciones porque si se dan cuenta, para un niño es llamativo. Muy llamativo. Hasta yo lo quiero, hasta yo lo quiero tocar. Es un color blanco, si es como, naranjita, pareciera una peluca. Sí. Como peluquín. Peluquín. Y al menos, ahorita ya se está moviendo, mira. Si lo ve un niño, va a pensar que es un peluche. Como una cosa de un peluche o algo. Y lo puede tocar y, sí, te puede mandar al hospital. Son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque, don, en la parte que te, te, te toca la, este, las pelusas, te hace dar fiebre. Te da la temperatura y, también te da temperatura. Si eres alérgico a esto, pues, mejor ni te las acerques. De hecho, he escuchado de personas que les ha dado paro cardíaco con el, con el efecto de este animalito. Mira, ya tiro bastante peluza aquí. Bastante. Ahora sí, mejor las vamos a retirar. No se vayan a volar las pelusas porque si vuelan y si nos tocan la piel, pues es peligroso. Tal vez me voy al hospital conociéndome. Bueno, amigos, no se olviden, suscríbanse, déjenme sus comentarios. Y si alguien lo conoce por otro nombre o si conocen otro tipo de, de tipo gusano pollo, no se olviden. Déjenme, déjenme su mensaje y yo los voy a estar leyendo toditos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.